Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Karina, Claudia, Jamie. Un gusto saludarles. Paola, Edwin, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenida, Paola. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿Verdad? Eh, lo que es el día de hoy con, eh, con la semana número cuatro, ¿Verdad? Que corresponde a lo que sería en este caso análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Así que bienvenidos nuevamente, ¿Verdad? Eh, me confirman si vean mi presentación, por favor. Muy bien, vamos a comenzar entonces. En la sección cuatro vamos a hablar ahora sobre sobre, perdón, tablas dinámicas. Ese es el tema de hoy, ¿Verdad? Vamos a tener así, vean, para esta semana vamos a ver eh la primera parte tablas dinámicas uno el día de hoy y tablas dinámicas dos para el día de mañana. El día miércoles estaríamos hablando de gráficos dinámicos uno y gráficos dinámicos dos. Estamos seccionando el tema en dos, ya que el tema es demasiado extenso para poderlo explicar, ¿Verdad? Entonces, por esa razón es que eh lo he dividido en esa en esa modalidad. El objetivo de esta, de esta, de este tema es que logremos aprender a crear tablas dinámicas en Excel, ¿Verdad? Haciendo uso de la potente herramienta de organización y presentación de datos. Ese es el objetivo, es el cuatro punto cero que se encuentra en la sección cuatro, este es el primer tema de la semana de análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Muy bien, vamos a empezar acá. Primero, ¿Qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas en Excel y que siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar muchos, pero muchos datos. La creación de una tabla dinámica es una tarea tan sencilla, pero es importante conocer todos los detalles de este proceso para tener el máximo provecho, ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ya ha intentado o ha hecho alguna tabla dinámica, ¿Verdad? Este con el fin, obviamente, de hacer una presentación de datos, ¿Verdad? No sé si alguien de ustedes ya ha tenido esa experiencia, de los que se encuentran conectados ya conmigo. ¿Alguien? Si no es así, no hay ningún problema, no se preocupen, vamos a continuar y a la hora de la práctica vamos a poder entender un poco más todo esto. La preparación de los datos. Este es un aspecto muy importante, ya que antes de crear una tabla dinámica debemos asegurarnos de tener datos, los datos tabulares, es decir, datos que están organizados en filas y columnas donde cada columna tiene su título y eso es la primera parte que tenemos que comprender, que tenemos que tener nuestros datos al momento de que vamos a crear una tabla dinámica. Y entonces veamos la primera imagen. ¿Verdad? Este es un ejemplo. Contamos con un orden, con vendedor, con fecha, con marca, modelo, total, ¿Verdad? Entonces, eso es más que todo lo que realmente deberíamos nosotros, obviamente, de tener, ¿Verdad? En este caso. Veamos. Bien. No sé si se logra entender cómo se está trabajando en este ejemplo. Preguntas. ¿Se entiende cómo es este modelo que estamos viendo a continuación? ¿Sí? Muy bien. Si ustedes se fijan, ¿Verdad? Esta tabla que nosotros tenemos acá tiene un orden, un vendedor, una fecha, una marca, un modelo y obviamente un total, ¿Sí? Eh, basado en eso, pues nosotros podríamos hacer una pequeña tabla, como les mencionaba, ¿Verdad? Eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Sí. Lo vamos a hacer a un nivel micro, ¿Verdad? Para que nosotros podamos, eh, como les dijera, eh, verlo de mejor, de mejor forma. Eh, estoy, eh, agregando por acá algunas, eh, algunos nombres, ¿Verdad? Eh, sobre algunos vendedores de los que estamos viendo por ahí, ¿Verdad? Entonces, vamos a, eh, para poder seguir con el mismo ejemplo y que lo podamos entender mejor, ¿Verdad? Entonces, voy a colocar por acá, eh, ya se lo voy a presentar. Para que lo podamos ver de mejor manera, ¿Sí? Eh, una de las cosas y que tenemos que tomar también, como les les explicaba anteriormente, ¿Verdad? En la cuestión de la información, es que esta información, eh, así como lo decía, el, en la teoría, ¿Verdad? Debe de ser de forma tabular, o sea, deben mantener un orden, eh, físicamente como una tabla, ¿Verdad? Como lo estamos viendo por acá. Entonces, eh, por acá voy a poner algunas marcas, ¿Verdad? Para, para poder, este, simular lo que es la tabla que ustedes están viendo en este momento. Si ustedes pueden, ¿Verdad? Eh, recuérdense que al final yo les proporciono lo que es, eh, la copia o la dirección del, eh, de la presentación. ¿Verdad? Si o, si a un, ¿Verdad? Eh, para que ustedes, este, tengan acceso a ella, ¿Verdad? Entonces, no hay ningún problema con que, eh, ustedes, este, reciban el monto. Perdón, este, reciban ustedes y lo pueden hacer, eh, después en sus, en sus hogares, ¿Verdad? Eh, ok. Estoy viendo por acá que tenemos algún compañero. Eh, yo también tengo, este, por acá estoy viendo. Eh, cinco minutos. Algunos de sus compañeros quieren, eh, ingresar, ¿Verdad? Pero, este, como que al parecer, ajá, no sé, no está conectando. Vale, muy bien. Eh, Galaxy S20, Galaxy A71. Luego tenemos el A70, ah, ajá. A71, 128 GB. Y Galaxy A71, el B, 256 GB. Por acá ya se lo voy a mostrar, para que ustedes lo vean por ahí. ¿Verdad? Tenemos un Pixel 5. El de Motorola es un One Fusion, Fusion, plus 128 GB. Gracias. Eh, por ahí tenemos algunos, algunos, este, modelos, ¿Verdad? Eh, exclusivos de algunos. Tenemos el iPhone, el iPhone 12, de 256 GB. El ZTE, hay otro, un Blade, eh, a 20, no, de 20, de 128 GB. El Xiaomi. Boku X3, de 128 GB. Tenemos otro Motorola, el Edge, de 128 GB. Y el Huawei, el Mate 30. Mate 30 Pro. Ese creo que anda por. Bueno, ahí está en precios. ¿Verdad? Eh, creo que son Colombia, eh, no. Esos mexicanos creo que son. Bueno, vamos a, voy a poner algunos precios. Se los voy a mostrar por acá, para que ustedes vean que lo estoy haciendo ahorita. Ahora, eh, el P40 vamos a poner en 560. El Galaxy S20, 987. Y el Galaxy A71 está, estaba como en 267. Casi, casi lo que bailía la Xiaomi. La Note 8, el Pixel 5. Ese no sé cuánto vale, pero la vamos a poner 290. Motorola Plus. Vamos a poner 340. El Galaxy A71. El Galaxy A71. El Galaxy A67. 490. ¿Verdad? Le estoy, ahorita le estoy poniendo algunos precios. 180. El iPhone 12, ese sí andaba como por los 980. O más, ¿verdad? Eh, el Blade. Andaba por los 355. El Poco X3. Cuando salió, estaba costando como 420. Veinte le vamos a poner. 430. Eh, el Edge. Eh, el 128. Motorola. 455. Y el Mate 30. 490. Eso. Vamos a poner, a, a suponer estos precios. ¿Verdad? En dólares salvadoreños. ¿Verdad? Dólares americanos. Digámoslo así. Entonces. Tenemos acá ya un orden establecido, ¿Verdad? Tenemos nosotros prácticamente el, la matriz. O en este caso. Lo que comprende. Eh, la tabla. ¿Verdad? Pero es específicamente ya en un orden. En donde sí le podemos hacer un tratamiento. ¿Sí? Porque imagínense que nos dan una. Nos dan este. Podríamos obtener esto. Esto. Y esto. ¿Sí? Lo que hizo de ventas este. Cada uno de ellos. Pero tal vez necesitamos algunos otros elementos. Como lo son la marca y el modelo de los teléfonos. Que fueron vendidos. No necesariamente el mundo. ¿Sí? Porque recuérdense que acá. Podríamos hacer un consolidado. ¿Verdad? Se recuerda lo que vimos. En la clase pasada. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Podemos venir nosotros acá. Y entonces a través de. El vendedor. Poder saber. Cuánto fue lo que vendió cada uno. ¿Sí? En total. ¿Se recuerdan cómo lo hacíamos? ¿Verdad? A través de. Lo que era consolidar. ¿Sí? Podríamos hacer esto. ¿Verdad? Y obviamente tendríamos que tener una celda. Donde íbamos a tener los resultados. ¿Sí? Perdón ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estar con el son. No sé qué yo pasaba. Y si me permita. Y ponerme al vile. Por favor. Ya estamos. Correcto. Para no ir perdida en la clase. No, no hay problema. Acá lo que estamos viendo ahorita es. Eh. Estamos viendo. O estamos explicando. Cómo debe de ser. Eh. Debe de. Cumplir. Las tablas. Para que nosotros las convirtamos en tablas dinámicas. Porque ese es el tema de hoy. ¿Sí? Entonces estaba explicando de que esta tablita la acabo de hacer. Y estoy explicando de que tenemos que ver que en ocasiones. Por ejemplo. En los vendedores. Eh. Muchas veces. Eh. Los. Eh. Las consultas que se hacen a más de datos. De las ventas. O de la facturación. En este caso. Casi siempre nos arroja esto. ¿Sí? El orden. O sea. El. La factura. El vendedor. La fecha. Y el total. Pero en muchas ocasiones. No nos. Eh. No nos proporciona. Marca y modelo. Por ejemplo. Para este ejemplo. Entonces yo les estaba haciendo hincapié. Verdad. De que por ejemplo. Voy a. Voy a ver acá Liz. Tiene dos ventas. Y hizo una venta de mil cuatrocientos setenta y siete. Aquí está la venta. Esto lo voy a ver. Sí. Josefa Muñoz. Josefa Muñoz. Tiene. Dos ventas. Tiene esta. Y tiene. La de ciento ochenta. Y la de dos sesenta y siete. Sumando cuatrocientos cuarenta y siete. Entonces. Esto. Esto. Acabo de hacer rápidamente. Un luz. El uso. Del consolidado. Que es lo que vimos. En la clase. Del. Día jueves. De la semana pasada. Pero para más o menos. Tener una idea. De cuántos vendedores. O cuán. Aquí se han hecho. Según esto. Se han hecho doce ventas. De. Seis vendedores. Sí. O sea. Estos seis vendedores. Han. Han hecho. Eh. Hasta aquí. Donde tengo. Doce ventas. Verdad. Y entonces. Aquí tengo el total. De cada una de ellas. Sí. Por acá. Pedro. Tiene. Tiene dos ventas. Miren. Tenemos el de cuatrocientos noventa. Y el de cuatrocientos treinta. Haciendo. Novecientos veinte. Está. Sí. Ahí lo tenemos. Ya el resultado. Pero como. Lo que estamos viendo ahorita. Es. La creación. De las tablas dinámicas. Obviamente. Esto. Es solamente. Para tener un criterio. Entonces. Volviendo a lo mismo. Dígame. Perdón. Digamos. El dato. Ricardo. Dice. Pedro. Este. Una de cuatrocientos treinta. Y la otra. ¿Cuál? Fueron. Una de cuatrocientos treinta. Y la otra. De cuatrocientos. Un total. Nuevecientos veinte. Sí. La de Pedro. Dice usted. Quién. La de quién está hablando. Perdón. Este. La de. Estaba viendo. Vaya. La de Pedro. Tiene cuatrocientos noventa. Y cuatrocientos treinta. Sí. Ya la vi. Suman nuevecientos veinte. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno. Pero no es ese. El punto. Este. Acabo de hacer eso. Para que. Podamos entender un poco. Verdad. Que los datos. Que ahorita. Si tenemos. Si nos van a aportar mucho. Y es que realmente. Eso es lo que. Vamos a ver. Con los. Graph. Con las tablas dinámicas. Entonces. Tenemos un ejemplo. Como este. Seguimos. Ahora. Cómo. Crear la tabla dinámica. Sí. Para crear una tabla dinámica. Vamos a seguir los siguientes pasos. Ver. Primero obviamente tenemos que contar con una tabla. Sí. Ya la tabla ya la vimos. Ya la tabla ya la vimos. Entonces. Dice. Haz clic en cualquier celda de la tabla. De. De los datos de origen. O sea. Yo me puedo poner en cualquier celda. De la tabla con la que voy a. Con la que voy a trabajar. Y vean que sencillo. Nos vamos a ir al. Botón. O a la pestaña insertar. Dice por acá. Y luego hacemos clic en tabla dinámica. Así de sencillo. Que está dentro del grupo tabla. Vean. Sí. Y eso es todo. Ese es el gran procedimiento. Antes de. Obviamente que se nos presente la información. Como. Como Excel nos lo va a proveer. Se va a mostrar esta tabla que ustedes están viendo acá. Esta ventana. Sí. Y en esa ventana dice. Selecciona los datos que desea analizar. Como yo estoy dentro de una celda. Automáticamente Excel. Me va a. Acordonar. Ese rango. Y me va a decir. Mire. Está de acuerdo que sea este rango. O va a utilizar otra fuente de datos externo. Como yo sé. Que estoy en una celda de la tabla. La que quiero convertir en tabla dinámica. Me. La. La dejo ahí. Y más abajo dice. Elija. Donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Ah. Lo puedo hacer en la misma hoja. O en otra hoja distinta. Entonces. Excel recomienda que lo hagamos en donde. A ver. Bienvenidos a los que. Se van incorporando. Verdad. A donde dice Excel. A donde recomienda Excel. Que hagamos. Nueva hoja. Ajá. En la nueva hoja. O también en la cálcula existente. Correcto. O sea. Si yo tengo este libro. Así como les lo presento. Así como les lo presento. Si yo les presento esto. Y le digo. Y le digo acá. En una nueva hoja. Ahora. Entonces Excel. Excel me va a abrir. Una nueva hoja. Pero si le digo. En hoja de cálculo existente. Entonces lo va a agregar. Posiblemente. Abajo. Sí. Entonces. Usted dirá. Donde quiera. Colocar. Su tabla dinámica. Luego le va a dar clic. En la opción. Aceptar. Y automáticamente Excel. Crea eso. Que usted está viendo ahí. Sí. Pero. Y ahí. Qué. Qué hay. Qué. Qué podemos hacer con eso. Veamos. Excel nos crea. Véase bien. Este entorno. Miren. Sí. Aquí dice tabla dinámica. Aquí dice campo de la tabla dinámica. Y aquí dice. Arrastrar campos. Entre las áreas. Siguientes. Filtros. Columnas. Filas. Y valores. Los filtros. Son. Obviamente. Para hacer una. Obviamente. Eso. Filtrar. En. Qué orden. Lo voy. A mostrar. Columnas. Obviamente. Las columnas. Que yo quiero filtrar. Basado. En eso. Que acabo de. Hacer. Obviamente. Las filas. Me va a determinar. Obviamente. La cantidad. Si en este caso. Yo quisiera. Por ejemplo. Por vendedor. Entonces. Excel. Me va a generar. Una tabla dinámica. Por ven. Por vendedor. Si yo. A lo. Vendedor. A filas. Sí. Y si yo lo paso. Para columnas. Entonces. La forma. En la que se va a ver. La tabla. Va a ser muy distinto. Además de eso. Está. El. El área de. Valores. En eso. Me permite a mí. Hacer. Sumas. Promedios. Deviaciones típicas. Y estándares. Verdad. Que eso podría servir. Para una. Para un. Para una actividad. De carácter estadístico. Por ejemplo. Verdad. Donde a nosotros. Se nos pide. Hacer algunas gráficas. Estadísticas. Si necesitamos. Ciertos datos. Excel. Nos lo puede. Generar. De acuerdo a. Qué tipo de. Valores. Vamos a obtener. Sí. Entonces. Pero. Eso es todo. Ahí está Excel. Ya nos hizo. La tabla dinámica. Sí. Ahora. Qué falta. Falta. Jugar con esto. Mira. Con el orden. Con el vendedor. Con la fecha. Con la marca. Con el modelo. Y con totales. Sí. No sé si alguien. Me iba a hacer. Alguna consulta. Por ahí. Rosy. Ya está hecha. La tabla dinámica. Pero. No aparece nada. En el recurso. Porque no. Trabajado. Con las áreas. Siguientes. Que son los filtros. Las columnas. Las filas. Y los valores. Rosy. Unas consultas. Sobre la tarea. Que. Perdón. Que le comentaba. Que quizás. Al final. Me da unos cinco minutitos. Porque tengo unas dudas. De la tarea. Que estamos realizando. De lo de la plataforma. Voy ahorita. No voy. Todavía. Con nosotros. Ok. Ok. Gracias. Ok. Entonces. Eh. Ustedes me dirán. Bueno. Profe. Y entonces. Y ahí. Como. Cuando. Donde. O que hacemos. Ah. Entonces. En este caso. Ya cuando veamos. La parte práctica. Nosotros vamos a empezar. A arrastrar. Orden. Hacia. Los distintos. Hacia las distintas áreas. Y vamos a ver. Excel. En la parte donde dice. Tabla dinámica. Cuatro. Ahí se va a generar. El informe. Basado. En la. Permutación. Le voy a decir así. De las. De los campos. En las. Cuatro áreas. Profe. Podemos usar las cuatro áreas. Sí. Claro que sí. Profe. Y solo puedo usar filtros. Y valores. Sí. Claro que sí. Profe. Y puedo usar. O sea. Usted puede preguntar. Pero. Qué. Es lo que usted. Quiere mostrar. Eso es lo que usted. Debe de analizar. Porque Excel. No le va a hacer. La tabla dinámica. A usted. Automáticamente. Sino que usted. Tiene que jugar. Con los campos. Sí. Estamos viendo. Un ejercicio. Bastante sencillo. Donde. Donde estamos viendo. Orden de facturación. Vendedor. Fecha. Marca. Modelo. Y total. Por eso les dije. Lo vamos a hacer. Con uno más. Uno más pequeño. Para que consolidemos. Sigamos. En la teoría. Fíjese bien. Que dice acá. Que en este punto. Hemos creado. La tabla dinámica. Ya se los había dicho. ¿Verdad? Solo que se encuentra. Vacía. Y tendremos que configurar. Los campos. Que se mostrarán. En el informe. O sea. Permutar. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Ah. Quiero mostrar. El vendedor. Con la fecha. Y el total. Ah. Esa es una buena forma. De permutar. Mmm. Y si permutamos. Vendedor. Con marca. Para ver cómo. Qué marcas. Ha manejado más. Con la venta. Ah. Esa es otra forma. Entonces. Dentro del recuadro. De la tabla dinámica. Que se muestra. Sobre las celdas. De nuestra hoja. Podemos leer. La siguiente leyenda. Para generar un informe. Dice. Elige los campos. De la lista de campos. De la tabla dinámica. O sea. De esta. Vean. Va a elegir. Y va. O va a arrastrar. Si. Estamos. Para mí. Va a ser mejor. Arrastrar. Se. 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 Se creará una nueva hoja. Con una tabla dinámica. En blanco. Es eso. Que estamos viendo. A continuación. Los campos. O el panel. De campo. De tabla dinámica. Que vemos al lado. Derecho. Si. Eh. Se mostrará. Ese panel. El cual. Contender. Tendrá. Usted. La lista. De los campos. Que debemos elegir. Para crear el informe. Los campos. De nuestro interés. Tendrán que ser. Arrastrados. Óigalo bien. Arrastrados. A alguna de las cuatro áreas. Que se muestran. En el. En la parte inferior. Del panel. Y por ejemplo. Si arrastramos. El campo. Marca. Óigalo bien. Como lo está permutando aquí. El campo. Marca. Hacia columnas. Las marcas. Se van a mostrar. Por columnas. O sea. Las marcas. Sí. Luego dice. Y si arrastramos el campo. Aquí tengo. El campo vendedor. Hacia las filas. Entonces vamos a tener. Las. A los vendedores. Por filas. Y dice. Y una vez realizados. Estos. Estos cambios. Estos cambios. Tendremos listo. Nuestro informe. Tal. Como se observa. En la figura siguiente. Sí. No sé. Si ustedes. Alcanzarán a ver. Pero igual. Ya vamos a hacer. El ejemplo. Con el. Que nosotros tenemos. Vean. No hay nada. En filtros. No estoy filtrando. Pero en columnas. Tengo a marca. Pero. ¿Cuáles son las marcas? Las que se repiten. Huawei. Samsung. Google. Motorola. ZTE. Y. Iphone. Y Xiaomi. Sí. Yo conté. Ocho. No. Siete. Y ahí aparecen. Seis. Huawei. Samsung. Google. Motorola. ZTE. Apple. Y Xiaomi. Sí. Verdad. Yo conté. Siete. Ah. Sí. Perdón. Apple. Google. Huawei. Motorola. Samsung. Xiaomi. Perdón. Es que el Apple. Estaba en la columna más grande. Después de los. De los vendedores. Por eso es que me estaba confundiendo. Pero entonces tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Modelos. Siete marcas. Perdón. Si ustedes se fijan. Para Antonio Serrano. Acá. Bueno. Aquí creo que no tengo ningún Antonio Serrano. Pero. Ya lo vamos a ver con los que tenemos. Eh. Él. Sólo vendió uno. De marca. Eh. De marca. Eh. Motorola. En quince mil ciento quince pesos. Vamos a poner ahí. Sí. Eso es todo lo que vendió. Dentro del tiraje del análisis. De la tabla de. Dinámica que estamos creando. Y al final. Si ustedes se fijan. También agregamos. Suma de total. Ah. Entonces. Se van a sumar. Por ejemplo. Carmen. Vendió un Google. Y un Samsung. Ah. Él le sumaron. Cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho. Ya lo vamos a hacer con el ejemplo que. Que. Yo traigo acá. Pero vean. Sí. Si nosotros seleccionamos estos. Y los arrastramos. O los arrastramos. Automáticamente a ellos se les va a aparecer ese chequecito. Y sí. Vean. Era MX. O sea que eran. Pesos. Mexicanos. ¿Verdad? Estamos. El panel de campo de la tabla dinámica. Los números que observas en la parte central de la tabla dinámica. Son el resultado de calcular la suma. Estos que están acá. Sí. Porque aquí dice suma de total. Suma de total de MX. Dice acá. Sí. Está sumando esto. Por fila. Si por ejemplo Antonio Serrano hubiera vendido un iPhone. Un Google. Un Huawei. Un Motorola. Un Samsung. Un Xiaomi. Un ZTE. Toda la línea. Tendría sus precios. El precio de venta. Y al final tendría el total. De lo que vendió. Sí. Sí. Pero como Antonio Serrano solo vendió un Motorola. Ese es el único monto que tiene. Al final. Si ustedes se fijan. También tenemos. Un análisis. De una venta por modelo. Por marca. Perdón. De Apple. Se vendió. Esta. Esta cantidad. Treinta y ocho mil. Ciento noventa y ocho. Se ven. ¿Quiénes vendieron? Guadalupe. Y Pedro López. Pero de Google. Hubieron dos. Que vendieron. Carmen. Y Josefa. Y vendieron. Treinta y nueve mil. Nuevecientos noventa y ocho. Pesos. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Con los demás. Elementos. Que están ahí. Sí. Entonces. Este panel. Este tipo de tablas. Las conocemos. Como tablas dinámicas. Porque podemos elegir. Cualquier campo de la lista. Y colocarlo. En cualquiera. De las áreas. En filtros. En columnas. En filas. O en valores. En filtros. Como ya lo dijimos. Es donde nosotros. Podemos generar. Una serie. Verdad. De acotaciones. En la tabla. Para mostrar solamente. Lo que nosotros deseamos. Si solo vendedores. Solo fechas. Solo marca. Etcétera. Por columnas. Verdad. Dependerá. Qué es lo que vamos a mostrar. Por columnas. Por filas. Y en el campo de valores. Puede ser una suma. Por medio. Ya vamos a ver. En el ejemplo. En el ejercicio. Cómo es que se desarrolla. Esta parte. De valores. Entonces. Y también. Podemos. Mover los campos. Aún después. De haber. Creado. La tabla. Dinámica. Sí. Porque yo ya puedo. Tener una tabla. Hecha. Como yo la deseo. Como yo la quiero ver. Como a mí me la han pedido. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero qué tal. Si en el. En el caminar. De la presentación. Se me ocurre. Por ejemplo. Agregar modelo. Por ejemplo. Ah. Ah. Entonces ya. La tabla va. A mo. A verse. Modificar. Veamos el ejemplo. Que muestra acá. Aquí. Vean. Tenemos. Vendedor. Y marca. Vendedor. Y marca. Sí. Entonces. Tenemos. Por vendedor. En la fila. En la columna. Y en fila. La marca. Y entonces. Al final. En. Al hacer el corte. De esta venta. De este. De este. De esta consulta. De venta. Por ejemplo. Yo puedo tener. De que. Antonio Serrano. Solamente vendió. Quince mil. Ciento quince pesos. Pero. Quien ha vendido más. Ajá. Entonces. Aquí. Podemos ir jugando. Con obtener. El max. El min. Verdad. El promedio. También. Podemos. Trabajar basado. En eso. Entonces. Esto. Esto no está escrito. En piedra. Lo que está aquí. Seleccionado. En los campos. En las áreas. No está escrito. En piedra. Eso que quiere decir. Que la podemos permutar. En las formas. Que queramos. Siempre y cuando. Obviamente. Obtengamos. O estemos buscando. Algo. Verdad. Más. Muy en concreto. Sí. Preguntas. Dudas. En este momento. Hay alguna. Pregunta. Que se haya. Presentado. En este momento. Si no. Vamos a hacer. El ejemplo. Sí. Preguntas. Sí. Hay preguntas. Ok. Gracias. Claudia. Adonai. No sé si se nos. Logró conectar. Al final. Sí. Está conectado. Juan Francisco. Bienvenido. Raúl. Edwin. Verdad. No los vi. Por ahí. Al inicio. Ya me había. Afligido. Pensé que solo yo iba a estar. Pero bueno. Qué bueno. Qué bueno que ya se lograron. Eh. Incorporar. Gracias Karina. Muy bien. Me confirma. Si ven mi Excel. Por favor. Sí. Ok. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer un poco más largo. Este ejercicio. Porque. Lo amerita. Vamos a hacerte 30. 30. Vamos a hacer. Si de 30. Ok. Que voy a seguir. Eh. Corroborando acá. Verdad. Que se sigan. Que algunos sigan vendiendo. Y otros. Otros no. Porque hay que hacer. Hay que. Hay que. Todos tienen que vender. Verdad. Vamos a hacerlo de cuatro. De cinco días. No. De cuatro días. Lo vamos a hacer. Si. Vamos a ver. Vamos a hacer. De cuatro. De cuatro días. Vamos a ver. Seis. Ventas. Cuatro. Ventas. Aquí vendieron catorce. Y aquí vendieron seis. Ok. Vamos a hacer que vendieron cerca de lo mismo. Verdad. Porque no podemos. No nos vamos a pasar de ahí. Este. Para que obviamente. Este. Podamos tener variedad. Y podamos tener. Podemos hacer. Hacer bien la práctica. Sí. Ok. Tenemos esta tabla por acá. Sí. Tenemos una orden. Desde. De treinta. Ventas. Sí. Tenemos a. A nuestros vendedores. Y a. Y vamos a hacer un corte de análisis. Ok. No hay problema. Juan Francisco. Pero bienvenido. Lo bueno es de que ya estamos por acá. Sí. Eh. Eh. Comentarle a Glenda. De que. Vamos a trabajar. Tablas dinámicas. Eh. Parte uno y parte dos. Hoy y mañana. Eh. Y. Eh. Gráficos dinámicos. El miércoles. El miércoles. Y el jueves. Ok. Porque el. El tema es demasiado grande. Para verlo en una. En un solo día. Entonces. Lo hemos partido en dos. Para que. Podamos sacar. Mucho más provecho de eso. Muy bien. Veamos por acá. Excelente. Muy bien. Tenemos acá entonces. Nuestra hoja. De cálculo. Verdad. Tenemos que ver también. Que cumpla con. Eh. Una. Una parte. Tabular. Verdad. Sí. Cumple porque tiene. Un encabezado. Verdad. Y obviamente. Está en un orden. Tiene un orden. Ok. Entonces. Tenemos acá. Nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer. Es. Hacer un clic. En la tabla. Así. Es sencillo. Es el primer paso. Segundo paso. Lo venimos al menú insertar. Y en el grupo tablas. Venimos a donde dice. Tabla dinámica. Le damos un clic. Sí. Y aquí aparece. Desde una tabla o rango. O desde. Datos externos de origen. Le vamos a dar. Desde una tabla o rango. Miren. Cuando yo le doy un clic. Te aparece esta ventanita. Y ya me está tomando el rango. Vean. Porque yo. Estoy aquí. En esta. En la C7. En la celda que yo seleccioné. Pudo haber sido. La F31. O la. A1. Cualquiera. Entonces. Excel me determina. Que todo eso. Es el rango de la tabla. Y es correcto. Desde. A1. Hasta. F31. Y le pone. Los signos de dólar. Porque va a ser. Una referencia. De qué tipo. Veamos. Absoluta. Correcto. Don A. Es de tipo. Absoluta. Bien. Muy bien. Ahora veamos. Que nos pregunta. Esta es la primera sección. La selección. De una tabla. Luego nos dice. Elija. Donde desea colocar la tabla dinámica. Usted. Si usted gusta. Lo puede hacer la misma hoja. No hay ningún problema. Si. En la hoja existente. Verdad. Solamente. Que usted le dice. Donde lo va a ubicar. Pero. Yo recomiendo. Que siempre sea. En una hoja. Distinta. Si. En una nueva hoja. Por qué. Porque se va a ver. Más ordenado. Y la tabla dinámica. Va a estar conectada. A esa hoja. O sea. Si se va a crear. Una nueva hoja. De cálculo. Esa nueva hoja. Va a estar ligada. O conectada. A esta hoja. Uno. Si. Se. Se. Que logre entender esto. Si. Si yo le doy aceptar. Rosy. Automáticamente. Excel. Va a determinar. La tabla. Y. Me va. A detectar. De una sola vez. Que en una hoja. Nueva. Si. Pero si no la quiero. En una hoja nueva. La quiero en la misma hoja. Entonces yo. Delimito. A partir de dónde. Va a aparecer. El bosquejo. Pero ya van a ver. Porque les digo. Que es necesario. O es. Recomendable. Vaya. Le voy a decir así. Mejor. Es recomendable. Que se haga. En una hoja. Nueva. Vamos a dar clic. En aceptar. Y veamos. Lo que pasa. Ya Excel. Ya me cambió. Me agregó. Una hoja. Uno. Si. Mi hoja. Uno. Si. Es. Tiene un espacio. Pero. Aquí está. Sin espacio. Miren. Entonces. Aquí le voy a poner. Tabla. Dinámica. Uno. Ok. Eso ya se lo puedo cambiar. Y miren. Aquí ya se lo cambió. O. Solo le pongo. Tabla. Uno. Verdad. Y automáticamente. Esta parte de acá. Se. Vería. Modificada. Tabla. Dinámica. Un. Ok. Si. Entonces. Esto. Si ustedes. Dan clic afuera. Se quita el panel. Vean. Este es un objeto. Esto que ustedes están viendo ahorita. Ni se puede estirar. Ni encoger. Ni nada. Es. Un objeto. De Excel. Excel. Entonces. Cuando yo doy clic. Excel. Me muestra. Los campos de la tabla dinámica. Si. Y. Lo del análisis. Aquí está como le puedo llamar. Vean. Aquí le puedo llamar. Tabla. Tabla de uno. Y aquí me va a aparecer el nombre. Esto que ustedes ven acá. Son las instrucciones. Sí. Se va a ver esto. Dado a entender. Si usted escoge elementos de acá. O sea. De acá. Bien. Estamos. Vamos a empezar a jugar. Hermano. Este se puso bonito. Ya. El día de mañana. Venimos con dos ejercicios buenísimos. Así que. Por favor. No se lo vayan a perder. Tear. Lleve. Treño. Relampague. Aquí los espero. Ok. En el grupo. Verdad. Ok. Sí o no. Muy bien. Eh. Vamos a empezar a trabajar con esto para ver cómo nos resulta. Si. Eh. Vamos a empezar haciendo lo que estaba en el ejemplo. Decía vendedor. Marca y total. Ah. Mire cómo lo hizo Excel. Si yo solo los seleccioné. Me puso en filas vendedor y marca. Miren lo que me puso. Esto. Y es muy interesante lo que me puso. ¿Qué piensan ustedes? Veamos. Muy bien. Vean. Vean. Se ve por vendedor. Y por marca. Lo que vendió. Por ejemplo. Josefa. Vendió Samsung. Y. ZTE. Y me da el total. De la venta. Y el total. De. De la venta global. Es decir. La suma de estos dos. Aquí arriba. Miren. O sea. Josefa. Muñoz vendió once mil ciento. Perdón. Mil ciento sesenta y un dólares. Sí. Y de qué. De qué fue la venta. Ah. Uno. Y un ZTE. Entre ciento sesenta. Si. Si. Seleccionamos esos dos. Suman mil ciento sesenta y uno. Y es lo que tiene la par. Josefa. Muñoz. Pero miren qué bonito. Cómo se ve de ordenado. Cuando. Solamente hemos seleccionado vendedor. Mark. Y total. Pero fíjense. Algo muy importante. Muy interesante. Excel. Por defecto. Los totales. O donde tiene que ver con algo numérico. O algo. Eh. De dólares. Lo toma primero como suma. Ya se fijaron acá. No sé si se alcanza a ver. Se alcanza a ver señores. Aquí dice. Suma de total. Pero aquí yo le puedo cambiar. Sí. Configuración de campo de valor dice. Mire. Le doy un clic. Sí. Y automáticamente. Puedo seleccionar. Recuento. Promedio. Max. Min. Producto. Contar números. Desviación típica. Desviación estándar. Y. Variaciones. Estas ya son. Cuestiones de carácter estadístico. Sí. Nosotros podemos trabajar. Con los primeros cinco. Suma. Recuento. Promedio. Max. Min. Entonces. Yo le puedo decir. Ah. Ok. Quiero el promedio. Entonces le voy a aceptar. Y vean. Ya no está. En el. A favor. De la venta. Sino que está en favor. Del promedio. Sí. Aquí está que. En total. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis vendedores. Que tengo acá. Verdad. Este. Han hecho una venta promedio. En cuatro días. De cuatrocientos sesenta y siete con ochenta y tres. Dólares. Aquí lo que me falta. Es hacer esto. Miren. Sí. Hacer un. Un ajuste. En la. En el formato del número. Sí. Bien. Se ha entendido esto. Y eso que está en filas. En vendedor. En el. En el área de filas. Perdón. Está el vendedor. Y la marca. Y luego. En valores. Está el promedio. Sí. Y esta tabla está muy bonita. Muy. Interesante. Sí. Estamos. Preguntas. Solo con seleccionarlas. Solo con eso. Ahora bien. Vamos a hacer un cambio acá. Por favor. Este. Voy a tomar una captura de esto. Sí. Eh. Lo voy a poner acá. Después se lo voy a enviar. Sí. Porque vamos a hacer otro ajuste. Ahora. Quiero que los vendedores estén por columnas. Y las marcas estén por fila. Como lo. Como lo estábamos viendo en el ejemplo. Ah. Pero profe. ¿Y cómo hago? Sencillo. Arrastro. Vamos a poner vendedor por columna. Mira. Le doy un clic. Y lo arrastro. Mira. Y lo suelto. Y miren la tabla. Se me compactó un poco más. Sí. Pero mira. Yo quiero ver los totales. Ya no quiero los promedios. Ah. Clic. Configurar. Campo de valores. Y lo retorno a suma. Y le doy a aceptar. Mira. Y ahora tengo los montos. Ahora. Sé que. Josefa Muñoz. Vendió 1,161 dólares. Y vendió una Samsung. Y una. Un ZTE. Miren qué fácil es. Solo como arrastrar. Un. Un campo. Hacia otra área. Sí. Luego me doy cuenta de que Luis Navarro. Vendió tres teléfonos. Un Huawei. Un Samsung. Y un ZTE. Y vendió 2,819 dólares. Y así sucesivamente. Luego tenemos. Venta por. Por marca. Sí. Verdad. Por marca. Tenemos el total vendido por marca. En cuatro días. Se vendieron 2,940 dólares. En Google se vendieron 1,160. En Huawei se vendieron 1,610. Y así sucesivamente. Y tenemos el total de venta. Por todos los cuatro días. Por nuestros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis vendedores. Sí. Pero profe. La tabla se modificó. Por eso es. Que se llaman. Tablas dinámicas. Porque en el momento. Que yo mueva. Algún. Campo. De una área. A otra. Se puede hacer un cambio. Profe. Pero ahorita. Vendedor está en columna. Y marca está en fila. Y si lo cambio. Veamos que pasa. Vamos a pasar a marca. Para columnas. Y se me hizo una sola fila. Pero vendedor. Lo voy a regresar a filas. Y ahora es. Se me invirtió. Vean. Vean lo. Lo beneficioso que es. Trabajar con las tablas dinámicas. Sí. Ya que en este momento. Yo estoy viendo. Otra. Otra alternancia. Tenemos una alternancia. De los datos. Sí. Sí. Sí, profe. Y si le agregamos modelo. Acá. Agreguémoslo. Sí. Vean. Arriba aparece la marca. Y abajo aparece el modelo. Vean. De iPhone. De Google. Y se agruparon. De Huawei. De Huawei. Hay doble. De Motorola. También. Hay dos. De Samsung. Hay. Tres. De Xiaomi. Solo uno. Y de. ZT. Hay dos. Entonces. Ya la tabla. Se hizo. Más. Se expandió. Sí. ¿Por qué? Porque ahora le agregué marca. Y modelo. En columnas. Podemos hacerlo eso. Para. Para filas. Sí. Y todavía. Se reduce. Y esta tabla. Es la que les va a quedar. A ustedes. Para trabajar. Miren. Esta es la que les voy a compartir. Por ahí. Verdad. Esta. Sí. Ese. Esta tabla dinámica. Que estamos viendo. A continuación. Es una. Es la tabla dinámica. De detalle. Sí. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Aquí está. El vendedor. La marca. Que vendió. Y el modelo. Que vendió. Por ejemplo. Acá tenemos. Que Josefa. Sí. Josefa. Solamente vendió. 1,161. Un. Un Samsung. Y un. ZTE. Si le vemos con detalle. Vendió. Un Galaxy A71. Y un. Blade. A5. Vean. Vean estos botoncitos. Que están acá. No son por adorno. Le damos un clic. Y podemos. Reorganizar. La tabla. Miren. Vean. Aquí ya se ven. Los generales. Sí. Los montos generales. Aquí ya no se ve. La marca. Pero. Si yo quiero. Por ejemplo. Ver lo de Teresa. Le doy aquí. Teresa vendió. Un Edge. Un iPhone. Y un P40. Sí. Un P40. De la marca Huawei. No sé si se está viendo. La funcionalidad. De la tabla dinámica. Si estamos comprendiendo. Sí. Preguntas. Ahorita es. Voy a expandir toda la tabla. Miren. Esto es expandir. Cuando los signos son menos. Está toda la tabla expandida. Cuando todos son más. La tabla está. Reducida. Y acá tenemos. Ventas por. Marca. Por vendedor. Sí. Y. Los generales. Sí. Preguntas. Dudas. Este también. Lo voy a. 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 Colocar la captura. Y sería la segunda. Que les voy a mandar. Sí. Ok. Y. La. Captura. De los datos. Para que ustedes. Lo puedan. Hacer ahí. En su. En su. Casita. Verdad. Entonces. Esto se lo voy a colocar. En. En. El. WhatsApp. Para que ustedes. Lo puedan. Ejercitar. También. Recuerden. Visitar. Online. Punto. Ingles. Corporativo. Punto. Net. Verdad. Para ver. El video. Creo que. El video. Corresponde. A esta. Tabla. Que ustedes. Ven acá. Sí. Y acá. Está. Lo que ustedes. Tienen que hacer. Sí. Qué. Qué le pareció. El tema. Edwin. Muy interesante. Verdad. Y eso. Que. Como les digo. Estamos. Jugando. Con. Orden. Vendedor. Fecha. Marca. Modelo. Total. Pero. Y. Qué tal. Si. Le agregamos. Sucursal. Qué tal. Si. Le agregamos. Por ejemplo. Algún. Otro. Aspecto. Mucho. Más. Específico. De la venta. Verdad. Ahí. Le podemos. Poner. El. También. Sí. Eso. No. Lo hemos contemplado. Sí. Podría. Ser un ejercicio. Mucho. Más. Más. Aplicado. Entonces. En la práctica. Les voy a mandar. Estas capturas. Para que puedan hacer. Este. Y el anterior. La anterior vista. De esta tabla. Sí. Para que ustedes. Lo puedan practicar. Y. En la. En la plataforma. Está. Este. Que es de. Si no mal me recuerdo. Son. Ciento cincuenta. Nombres. Apellidos. Departamentos. Cargos sucursales. Y sueldos. Sí. Solo que los sueldos. Como que están. Demasiado bonitos. Para ser dólares. ¿Verdad? Entonces. No son. Dólares. Creo que son. Eh. Pesos. O moneda colombiana. Si no me. Si no me. Me equivoco. Entonces. Les. Les queda. A ustedes. Ver el video. De la plataforma. Verdad. Y. Les voy a mandar. Este ejercicio. También. Para que ustedes. Lo puedan desarrollar. Con tranquilidad. Esta es la tarea. Uno. De esta semana. Si. Si no hay más. Eh. Si no tienen alguna duda. O alguna pregunta. Por el momento Inge. Todo está claro. Todo está. Comprensible. Aquí. Lo importante. Va a ser. Que ustedes. Realicen. El ejercicio. Si ustedes hacen. El ejercicio. Las capturas. Que les envío. Y hacen. Como está en la captura. Yo sé que van a poder. Comprender mucho más. Estamos. Sí. Bueno. Muy bien. Ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho. Su asistencia. Por favor. No dejen de colocar. Su nombre. Y apellido. En el chat. Para la revisión. De la. Eh. De la asistencia. Ha sido un placer. Haber estado con ustedes. Así es que. Pasen feliz noche. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Eh. También recordarle. Verdad. No se les vaya a olvidar eso. Que esta semana. Esta semana. Finalizamos. El curso de Excel Intermedio. Así es que. El examen final. Está. A las puertas. Y necesito. De que. Por favor. Este. Estudien. Las. Cuatro semanas. La verdad. Que ahí. Tienen que estudiar. Lo que sería. En este caso. Los. Eh. Los laboratorios. Para que ustedes puedan salir. De la mejor manera. Así que. Espero esos días. Señores. Verdad. Así que. Pasen feliz noche. Pues sí. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.